Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estaremos jugando Christmas Shoppers Blader Este simulador de compras navideñas Empecemos un nuevo juego y a jugar Bueno, aquí estamos nosotros Oh, debemos de contestar el teléfono ¿Cómo se contesta esto? Bueno, debemos de seguir la flecha ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se quedó calvo Se quedó calvo Y es que te estoy corriendo Estás comprando navideñas Oh, ¿qué pasa acá? No sé, pero voy a seguir la flecha Oh, aquí me quedó calvo ¿Y eso es que están haciendo? Oh, estos se están peleando Estos se están insultando, mandando el carajo Toma esto, toma Esto, quítate No Creo que debemos de comprar algo en esta tienda Bueno, debemos de comprar algún tipo de shampoo Damos uno Pero no puede hacer eso Vamos a dejar en casa Venga, señor Ah, córreme Deme, deme esto Quiero comprar Bueno, debemos de recolectar 10 Y bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes los brazos detrás de la espalda? Eh, necesitamos 10 de estos Carajo Oh, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué pasa si me lo llevo? Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Muy carujo! No, eso es mío Vente Eso es mío Guardia Es mío Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Vamos O por aquí, no, creo que me siga por aquí Veamos No, 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 no No, 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 es el mío Oh, salté, salté, salté bastante Así como pero casi llego al tercer piso Que ahí las escaleras Creo que todos huyen Solo yo me robé esto No me atraparás Creo que ya lo perdí ¿Y este qué? ¿Pero por qué está así? Y lo peor que se parece a mí Oh, salió volando Creo que esto que tengo Sabe volando a todas las personas A ver Oh, la maté No fue mi intención Oh, de nuevo Muere, mueran Oh, les puedo lanzarlo bien lejos Mueran Pagan de aquí Y tú también Y ustedes también Y esos son los tipos que estaban peleando Ah, con ti quieres pelear Toma esto Tenemos otra tienda Creo que esta es una tienda de videojuegos Llevo este Llevo este también Llevo todos Bueno, veamos qué hay por acá Oh, oh Aquí tenemos una UA Aquí tenemos una B A B Bueno, sería el Xbox 360 y el Wii Ese debe de ser el Playstation Señora, dame mi UA ¿Qué? No, me quedé buggeado No, 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 no Me quedé buggeado en el suelo Me cogí en mi caja Y me iré ¿Y por qué todos están bailando? No entiendo ¿Quién es el de aquí? Ahora tú también Yo ustedes también que están aquí bailando Paran todos Paran 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 Yo también Yo también Bueno, aquí no hay guardia Oh, ¿y qué pasó aquí? Oh, ¿por qué está bailando este rueno? Ay, no, 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 no Es mi UA Empieza Es mi UA, guardia Le llevaré mi UA Ah Es mi UA ¿Qué tal? Oh, no sé cómo Pero le atrapé a una persona Vamos No sé por qué le cojo así Vamos Destruir todo Ay, ese es mi UA Ese es mi UA Quítate de aquí Ese es mi UA Quítate, me estoy robando Ese es mi UA Ese es mi UA Y nadie me va a quitar Ay, no, 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 no Bromita Voy a llevar a mi UA No Quítese Quítese todos Ah, ese es mi UA Subamos al segundo piso Bueno, creo que ya no me persigue Pues sí Eh, creo que ahí no Ay, no, no, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ay, ¿por qué está corriendo este? Sigámosle ¿Por qué corres? También te robaste su UA No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está El guardia Jugamos con la UA Ja, ja, ja Me maté Me maté Bueno, veamos qué hay por aquí Entramos por la ventana Oh, una camisa Bueno, me llevaré esta camiseta La guardia Ay, no, no Oh, ¿qué es por acá? ¿Listo? Bueno No, creo que el guardia no saltó Ah, galina Oh, entremos al baño Oh Y este de aquí, este tipo Creo que este tipo está camisando Te acompañaré Ah, ja, ja, ja Ustedes ¿Qué hacen? Ja, ja, ja Oh, eso no me sabía Oh, aquí Aquí puedo saltar bastante alto Vamos Viva Vamos Más alto ¿Qué están haciendo una fila por aquí? Esta es la fila del baño de mujeres Oh, es la fila bastante larga ¿Pero por qué hace de este señor? Una fila de mujeres ¿Por qué este refrigerador? Ayuda el cielo Santa existe Oh, esto está vomitando Está por aquí Ja, ja, ja Quedó descuartizado Y bueno Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Christmas Shopper Simulator No te olvides Si el video te gustó Darle me gusta Suscribirte Si aún no lo has hecho Es totalmente gratis Para que esta comunidad Crezca cada vez más No te olvides De pasar por mis redes Si sales tanto en Facebook Como en Twitter Te encontrarás Como Steven11 Y bueno Me despido Nos vemos en otra Chao No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides